Yeah, señor Ciro Ciro y Madrino Esto es lo peor de mi Uh, 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 uh Nunca quise que las cosas acabaran así Nunca quise comportarme como un cabrón, un G Pero tu mala sangre saca lo peor de mi Lo peor de mi, lo peor de mi Nunca quise que las cosas acabaran así Nunca quise comportarme como un cabrón, un G Pero tu mala sangre saca lo peor de mi Lo peor de mi, lo peor de mi Me arrepiento de cuando pegué a mi perro, me arrepiento de cuando saqué el hierro Me arrepiento de todo el mal que he hecho, pero me arrepiento más de lo que no he hecho Las drogas y las torras sacan lo peor de mí, no puedo culparles porque eso ya estaba aquí Unas veces he fallado por falta de money, otras por la frustración de no triunfar en sí Soy sincero, yo no miento, estar tranquilo es lo que quiero, pero saltan nervios y ratas salen del agujero A la izquierda soy un fero, me I am a fucking hero, por tener la calma intento, este es mi puto momento Nunca quise que las cosas se acabarán así, nunca quise comportarme como un cabrón en un jean Pero tu mala sangre saca lo peor de mí, lo peor de mí, lo peor de mí Nunca quise que las cosas se acabarán así, nunca quise comportarme como un cabrón en un jean Pero tu mala sangre saca lo peor de mí, lo peor de mí, lo peor de mí Lo peor de mí es que ni yo me controlo, si algo toca mi moral me vuelvo todo loco Lo peor de mí es que me dato la vena y reviento a tu colega y me follo a su nena Lo peor de mí es que no encuentro la cura, pa' centrarme en esta vida vivo la locura Lo peor de mí es que soy muy visceral, lo peor de mí es que te puedo matar Llego pa' tu barrio, corres, soy extraordinario, oyes Tu rap es primario, tú eres de primaria, te van a llover los goles Oh yes, lo peor de ti es que estás odiándome, lo peor de ti es que sigues escuchándome Nunca quise que las cosas se acabarán así, nunca quise comportarme como un cabrón en un jean Pero tu mala sangre saca lo peor de mí, lo peor de mí, lo peor de mí Nunca quise que las cosas se acabarán así, nunca quise comportarme como un cabrón en un jean Pero tu mala sangre saca lo peor de mí, lo peor de mí, lo peor de mí Mi puta vida de mierda jamás me fue sencilla, no volveré a ser estatua de oro y pies de arcilla La droga y el odio te pueden poner de rodillas, no eres persona si en un día no pillas boli Yo no pongo la otra mequilla, joder con el señor es beber lejía Si le hablan no mentiras, ca cabrón tú deliras, eres machista porque no te hacen caso las tías A la groupie a la bitch, a ese hipster screech, al lealo al snitch Don't fuck with me, come tranqui ma fin, si me enfado verás que no eres un jean Nunca quise que las cosas se acabarán así, nunca quise comportarme como un cabrón en un jean Pero tu mala sangre saca lo peor de mí, lo peor de mí, lo peor de mí Nunca quise que las cosas se acabarán así, nunca quise comportarme como un cabrón en un jean Pero tu mala sangre saca lo peor de mí, lo peor de mí, lo peor de mí